Hola people de todos los mundos, soy Terter y bienvenidos a la tercera parte de la guía de GTA San Andreas, vamos a continuar, ah por cierto, si se desconecta, o sea, vamos a experimentar problemas de cámara porque el puerto USB está falseando, entonces cada rato puede ser que se desconecte como en la anterior, las pelotas, no importa, ya, si yo voy a poner pausa y ya está, ya, espero que no pase durante las cutscenes, ya, pucha, ahí está. Pucha, no anda, el mouse… Si 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 ya se Ahi me esta hablando del Aja Ok me dice que hay un gimnasio y el mouse no anda El mouse no anda Si ya se que hay un gimnasio Por que no anda el mouse anda el mouse funciona aca Bueno vamos a ver despues Aja si Vamos al gimnasio tambien para ir a conquistar a las novias No anda el 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 mouse no anda Ya vengo enseguida Ya solucione el problema Alguien toco bueno no importa ya Vamos entonces con sweet Drive by Ok Si porque manejo muy bien Si 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 Tienes que coger el shotgun, muestre a CJ lo que está cayendo Y sabes algo? Estás bien Gia CJ, puedes coger, hombre Él está estrippin ¿Qué pasa, nigg? ¿Qué pasa, nigg? Vamos a ir en el auto Ya, nos vamos La radio no Again Rompí la caja, lol ¿Por qué se tambalea todo? Nunca he entendido No he entendido Jage LOL Ya me rompió el auto Madre niña Drive by es una misión fácil Simplemente tenemos que pisarlo a los tipos y ya está O sea, nada más Venimos acá y listo Boom Ajá I'm ready Ready, nigg Pfff 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 Somos fiambre loco Y ahí están los balas Tenemos que ya Pisarles nomás, qué peor En cabeza Ya Ya Venimos hacia acá Y Boom Jaja Toma eso idiota Toma eso No hicieron un daño pero creo que es solamente porque ellos chocaban más ¿Dónde es lo que disparan? Disparan hacia arriba a los tipos Pfff Idiotas Ok, venimos acá, este es fácil Tenemos que ir en PIM Y reventamos ahí VAMOS LOCO ALAJUAKPAR LOOOOOOL Tiene un bote de pintura el tipo No me iba a matar con un bote de pintura What? Ese es fácil Que peor policial Yare Vamos nomás por acá Esta es easy Easy Lo mejor El tipo Con un Con un bote de spray No me iba a matar O sea Madre mía A que OLE Que vale Que yo EKP Me hay policial Cañina eh Ya no hay nadie No hay nadie No hay HIT Más fácil que caminar por el parque Usted está Bonde Vamos al spray Y Boom Nadie nos perseguía Un Auto Es como que Es como que A que Fuera Le choco a ello y tengo otra vez mis estrellas No luego LOL LOL NO Que pucha como se tambalea Es como que Tuvía un Hidrao Es como que Llega 7 Llevamos y no por el camino normal No hay nada Es como que No hay nada No hay nada No hay nada No hay nada ¿Qué es eso? Ya Llevamos Llega Oh que parking Más bueno Si Me dio un high five Conocíme a comprar cervezas Tengo misiones de Rider, tengo misiones de Sweet, vamos a terminar las misiones de Sweet primero, que son más fáciles, ¿verdad? Sweet girl Sweet, Smoke Bueno, vamos a ir por las misiones más difíciles Que son las de Big Smoke y las de Rider, que son jodidas por lo menos Ok, no hay nadie Y recibimos una llamada Bueno, buenas tardes Ok Ok Bueno, pasó algo malo en esa cutscene Porque supuestamente le tienen que mostrar a Sweet hablando mientras le están disparando Y nada Creo que tengo los armas Si, tengo de sobra Así que a mi hijo Permiso Nick stole my car Nick stole Eh, perdón Es lo que nos da gusto Algunas veces Vos le chocan a ellos y los idiotas te empiezan a perseguir Madre mía, la vida A mi hijo Ya me voy Permiso, permiso señora Permiso Permiso Ya Ya Vamos a agacharnos Y vamos a disparar Hey, let me show you this Toma eso Toma eso Oh, que lindo Toma Headshot Hijo de mil, casi me mato Jejeje Vamos a agarrar el arma de esta Gracias Ok, vamos a agarrar este auto y nos vamos Aja Voy a agarrar esta arma, gracias Tengo que recuperar vida Creo que al guardar Recupera vida Creo No sé Ya Vamos Vamos Ahora nos van a perseguir Dos autos Pfff LOL Ya vamos loco Madre mía Ya Ya Vamos, vamos Loco Esto no va a hacer nada Pfff Easy Oh yes Una hermana a mi hijo Oh yes Oh yes Oh yes Esto venimos acá y ya no nos persiguen Jejejeje Toma eso idiota Ahí estamos seguros ya De acá ya no vienen Por qué se va tan lento el auto Espere Perdón es que no estaba v champución la ruta Perdón Ya, llegamos Puch, aquí Puch Y a ver Deja Es Seca de la familia Te hagan bien De ahí Te hagan bien He He Yo soy Z mountain boy Ya, creo que hay Más misiones de suite O no sé Si, si Hay una misión más de suite Vamos a buscar la misión de Raider y Dismoke para después, después de terminar todo. Voy a guardar, vamos a ver si ahí se recupera. Creo que se recupera la vida guardando, creo. O si no, vamos a tener que irnos en el pizza. Pizza, ¿cómo era que se llama? Willstack Pizza Co... Para comer pizza. Sí, sí, se recupera la vida. Perfecto. Ya. Vamos entonces, siguiente misión. César Biel... ¡Oh! ¿Por qué no escuchas, chicas? ¿Y yo estoy cansado de actuar como te hagan me? Yo necesito ver quién quiero ver. ¿Ya? ¿Qué, qué? Leroy... Leroy Leroy Jenkins Bien Qué es eso Bien Qué es lo que es el problema Les voy a mostrar Qué hacer Si, hay mucha gente que está trabada en esta misión Les voy a mostrar cómo hacer, cómo ganar esta misión Dale, nos vamos a ir primero Al punto rojo Mira, frena solo Bueno, ahora no frena Ok, ahora no frena No sé, el juego me trolea Vamos a llegar al punto rojo Vamos a agarrar el... El auto Toma eso Viene saltándolo el tipo ahí, a lo... A lo... Chao Lobo Perfecto Esos sonidos de acá Por qué es The SAIs Ok, ahora ya estamos quedando en la vuelta No hace falta gastar nada Legalmente No, no, radio no No hace falta gastar nada, solamente hay que Venir atrás Y nada Y salir otra vez No vamos a agarrar plata en porquerías Ya No, cómo Ya Ah, la música copyright No, no, no quiero copyright, gracias Bueno, nos vamos Ahora sí Paso número uno Opciones Configuración de control Ajustes, redefinir controles Controles del vehículo Y... acá Control especial izquierda Izquierda Derecha Derecha Arriba, arriba Y abajo, abajo Entonces Cuando muestre La cosa de las flechitas y eso Si muestra arriba, es arriba Si muestra abajo, es abajo Entonces ahí es fácil Entonces venimos acá Control especiales Y ponemos izquierda, derecha Arriba y abajo Solucionado Entonces ahí con las flechitas Podemos hacer también los Wup 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 dios vamos a tener que dar a todos una vuelta niqe 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 ooooh fuera 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 ooooh no quiero chocar en el auto ooooh no quiero madre mía es que viene por el camino equivocado bueno no importa llegamos ya estamos acá y vamos a hacer la misión vamos a y se tiran los tipos llegamos a esta misión super fácil con los si será vamos a subir la apuesta como era? control derecha vamos a subir la apuesta a 1000 entonces vamos a ganar sobre 900 nomas tengo bueno ya continuamos entonces con las flechitas lo hacemos fácil esta tipa no se para que entra lo que sea no importa bueno ya esto va a ser easy se nos hace falta y mea 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 entonces easy tutorial solamente hay que ver eso y las flechitas y ya esta abajo 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 arriba 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 mea 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 madre mía aprendí la letra de esta música osea la melodía arriba izquierda izquierda derecha derecha izquierda es fácil cuando configurar los controles ya es fácil solamente hacer los botones y ya esta y esta diagonal es fácil arriba y la flechita que le vamos a saltar y se me pone bien no malo estamos llegando ya cuantos tenemos? 1800 ganamos pero a patada loco 2280 a 890 a 890 lejos ganamos y asi hice tutoriales asi nos hace gracias a mi hijo ya ganamos eso soy pro a mi hijo soy pro ... ... y ... ... ¡Gracias por ver el video! ¡Fuck off, pendejo! And then, maybe we're cool. No, you fuck off. I'm talking to my sister. José, come on, Holmes. I can handle this. This is important to me. Orale, pendejo. You lucky. That's right. You lucky she's a spoken for you. Vamos, muchachos. Vamos, muchachos. Let's get some fucking beer, huh? Vamos, muchachos. Orale, güey. Carl, what the hell are you thinking? Madre mía. Look, baby. Go get in the car, okay? I'm going to speak to Carl. Okay, nigga. Okay, nigga. Look, Holmes. Hello, nigga. I love your sister. I honor her. She's my girl for life. This is why I stopped you from being skinned just then. You got a problem with me? Fine. We don't have to be friends. But Kendo. She's happy with me, carnal. Okay, I just be cool. For now. She's revealed when... Carl Jansen. CJ. Carl Jansen. Ron, you got a nice ride there, huh? Yeah, it's broken in front. Maybe we'll get to kick it again soon, eh? Yeah. Maybe. I'm going to get to the car. Capitulo, las misiones de Raida y de Big Smoke Que son también un poco jodidas, verdad Es por acá que tenía que venir Vamos a guardar este auto porque este auto vamos a necesitar Para la siguiente misión, si Este auto vamos a usar en la siguiente misión de Cesar Bielbando No vamos a tener que jugar una carrera con un Lowrider Madre mía, no me rompan el auto, idiotas Pucha Ahí me pica la... Ya Ok, estamos llegando Vamos a guardar el auto Ya, perfecto Ahí está Esperemos que no se rompa o algo Ya, vamos a atender Es Cesar, verdad ¿Cómo miércoles conseguí mi número? O sea, seguro, son mi hermano ¿En serio? Ok, tenemos la misión de Sergio Elpando La misión de Big Smoke, o sea la misión de Big Smoke y la misión de Rider acá Por eso vamos a verlo en la siguiente edición, estamos teniendo más armas ya también Vamos a guardar Y ya estamos Bueno, espero que les haya gustado este capítulo de la guía de GTA San Andreas Espero que si alguien tiene problemas en las misiones de Sergio Elpando les haya ayudado Vamos a irnos llegando a misiones más difíciles como la escuela de vuelo Y eso, bueno, la escuela de vuelo es una manera muy, pero muy fácil de ganar Y eso cuando lleguemos allá les voy a decir como Que para mí es súper fácil y ahora Y nada, espero que les esté gustando la guía La serie de GTA San Andreas también Denle like al video si les gustó Compartanme en todas sus redes sociales Suscríbanse al canal si les gustó el contenido Si les gusta todo lo que tengo en mi canal Pueden ver más videos también, obviamente Síganme en Facebook Síganme en Twitter Y también sigan la fanpage de los youtubers paraguayos Voy a dejar en la descripción Que hay muchos youtubers muy buenos acá en Paraguay también Que hacen blogs, juegos, de todo un poco Así que pásense por la fanpage de ellos también Y nada, muchas gracias por ver Nos vemos en la siguiente edición Dare Tail Bueno Vale bien, no me metí la letra de esta I won't be ignored I won't be ignored